Esta ha sido una semana de nervios y noches de insomnio para muchos estudiantes españoles. Han comenzado las pruebas de acceso a la universidad, la temida selectividad. Aunque la mayoría prueba, muchos sienten que se juegan su futuro universitario en estos exámenes. De la nota que saquen, dependerá que puedan estudiar o no la carrera elegida. Con la entrada en vigor del Plan Bolonia nos hemos acostumbrado a nuevas titulaciones y la vida universitaria ha salido del aula. En los campus de excelencia se hacen, por ejemplo, tesis doctorales en campos de almendros, con aviones teledirigidos o se analizan tsunamis en grandes tanques de ingeniería. Informe semanal ha visitado algunos de estos nuevos campus de donde saldrán las promociones de estudiantes más preparadas del último siglo. La vida universitaria ya no se desarrolla solo en las aulas. Los tiempos están cambiando. Los campus de excelencia internacional suponen un acercamiento a la realidad social. En este hospital virtual de Valdecilla, en Santander, se trabaja en un ambicioso programa conjunto con el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. El gran tanque de ingeniería marítima de Cantabria emplea a 140 investigadores que trabajan en el diseño de soluciones a numerosos problemas prácticos relacionados con el medio marino. Ingenieros de caminos norteamericanos y españoles realizan un programa de dos cursos de posgrado desarrollado alternativamente en Cornell, una de las universidades americanas más exclusivas, y en el campus de Cantabria, una universidad para un mundo sin fronteras. El coordinador del campus de excelencia internacional agroalimentaria, que reúne a las universidades de Córdoba, Jaén, Almería, Cádiz y Huelva, mantiene una reunión con los decanos de varios centros y con representantes empresariales y económicos de la región. Universidad y empresa han dejado de mirarse de reojo. La universidad ha entendido que tiene que corresponder a las demandas de la sociedad y, desde luego, también hemos centrado todos el discurso. Desde el discurso de fuera empresas de la universidad, hasta el discurso de la universidad es un ámbito endogámico que solo se ocupa de sus cosas. Todos hemos hecho una travesía, una travesía para equilibrar las cosas y para reconocer que se puede ser productivo siendo socialmente muy responsable. Mónica es ingeniera agrónoma y está haciendo la tesis doctoral en este campo de almendros. Su objetivo es estudiar la cantidad de agua necesaria para mantener a pleno rendimiento una plantación como esta. La demanda hídrica tenemos que intentar reducirla porque estamos en un momento donde los recursos son escasos. Hay que pensar, por ejemplo, para esta almendra, para producirla, han hecho falta cinco litros de agua. Con lo cual hay que ir reduciendo un poquito, intentando hacer un riego deficitario o un riego más adaptado a las necesidades reales. Mónica forma parte del IAS, Instituto de Agricultura Sostenible, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el IAS, dirigido por Pablo Zarco, trabaja el IAS Féreres, autoridad mundial, en necesidades hídricas de los cultivos. En este instituto del SECIT están realizándose investigaciones punteras como la llevada a cabo mediante aviones no tripulados que sobrevuelan los cultivos para estudiar el ahorro del agua en la agricultura. Este avión ha sido desarrollado enteramente con tecnología española, fruto de proyectos entre el SECIT y la empresa privada. Hasta ahora, en fincas comerciales, donde hay miles de árboles, por ejemplo, era muy difícil diagnosticar cuál es la situación del riego en toda la finca. Hemos desarrollado una técnica que utiliza aviones no tripulados en los que van cámaras térmicas que miden una propiedad de la vegetación como es la temperatura. Los árboles, al igual que las personas, cuando tienen estrés, cuando les falta agua, se calientan. Cuanto más agua les falta, más se calientan. Y eso podemos detectarlo desde el aire. El gran tanque de ingeniería marítima de Cantabria es una piscina gigante en la que se estudia la creación de infraestructuras portuarias, la regeneración de playas o el diseño de torres para medir el viento, algo que no se había hecho hasta ahora. También se simulan tsunamis. Cada una de las 64 palas que forman el sistema se mueven para generar olas. El tanque tiene una serie de singularidades, aparte de su tamaño, es un tanque muy grande, es un tanque que sirve para experimentar tanto en la costa como en grandes profundidades. Podemos experimentar procesos en playas, pero también hasta mil metros de profundidad. Es un tanque que puede generar oleaje, que puede generar corriente en todas las direcciones y que puede también generar viento. Eso quiere decir que todos los procesos que se producen en el medio marino pueden ser ensayados simultáneamente en este tanque. El campus de agua y energía es el más avanzado de los proyectos de la Universidad Cántabra. El gran tanque de ingeniería marítima es fruto de la colaboración entre universidad y empresa y constituye la mejor carta de presentación del reconocido Instituto de Hidráulica de Cantabria. Esta es una comunidad cuyo desarrollo debe mucho a la impronta universitaria y el título de campus de excelencia internacional supone una oportunidad para continuar ese camino. La Universidad de Cantabria gestiona el 43% del gasto regional en I más D. La universidad es parte de la sociedad, tiene que estar conectada con lo que es la demanda de la sociedad y sobre todo para servirle en su desarrollo. En estos momentos llevamos ya concienciados varios años de que el conocimiento es la clave del desarrollo de las sociedades para el futuro inmediato y en esa partida tiene que estar la universidad y lógicamente están las empresas y tenemos que estar coordinadas y trabajando juntas. El campus universitario de Cantabria cuenta con una incubadora tecnológica destinada a la instalación de empresas generadas a partir de las propias investigaciones y pilotadas por estudiantes que mayoritariamente han pasado por estas aulas. Hemos reservado un espacio específico para empresas en el momento de su nacimiento y las acompañamos durante sus primeros años de vida, de tres a cinco años, hasta que ya pueden desarrollar su actividad sin ningún tipo de apoyo por nuestra parte. Entonces les acompañamos en todo ese proceso y además hay un espacio dedicado no ya a la incubación sino a la pre-incubación. El acercamiento de la universidad a la empresa ofrece imágenes poco habituales hasta ahora. En este matadero del pueblo cordobés de Pozo Blanco el sacrificio de los cerdos es seguido por un profesor de la facultad de veterinaria y una estudiante de doctorado. Ambos recogen muestras que primero serán examinadas en un instituto de investigación de la zona y más tarde en la universidad. Este es el laboratorio del Centro de Investigación y Calidad del Valle de los Pedroches constituido en 2007 por un grupo de empresas privadas en colaboración con la Junta de Andalucía la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Pozo Blanco para colocarse en vanguardia del sector agroalimentario en materia de investigación e innovación. Magnífica oportunidad para que la universidad como siempre hemos dicho se acerque a la sociedad pueda transferir más fácilmente y transmitir ese conocimiento que se genera en la universidad y eso permita al mismo tiempo como decía antes en este territorio apoyándose en un sector o en una industria agroalimentaria importante como Cobas y en un centro de investigación unir, integrar la capacidad formativa de la universidad y la capacidad productiva de la empresa. Dentro de la especialización de las universidades promovida por el gobierno la distinción como campus de excelencia internacional en agroalimentación al proyecto conjunto presentado por las universidades de Córdoba Jaén, Cádiz, Almería y Huelva constituye una apuesta relevante en la búsqueda de nuevos modelos productivos. La cuestión es saber de dónde saldrá el dinero para pagar el rediseño universitario. Lo paga el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia e Innovación los dos con programas específicos que se han sacado hace dos o tres años y que se pretende que duren algún año más. Esos son fondos de los ministerios. Lo que pasa es que si conseguimos buenos proyectos de investigación también los podemos obtener por ejemplo en Andalucía de la Corporación Empresarial de Andalucía que tiene suficientes fondos como para financiar proyectos de investigación entre grupos de universidades y empresas. Puedes ir bajando la saturación arterial hasta 95. Y le está bajando la saturación. Un momento, ¿tenéis algún problema vosotros? ¿Tenéis algún problema? Está bajando el de la saturación. Junto al desarrollo económico las investigaciones universitarias no pierden de vista aspectos fundamentales relacionados con el medio ambiente. la calidad de vida o la ética. En ese sentido, en el Hospital Virtual de Valdecilla, en Cantabria, se desarrolla un plan en colaboración con la Universidad de Harvard de intervenciones quirúrgicas simuladas. Estos médicos y enfermeras no operan a una persona sino a un muñeco. De este modo, el aprendizaje de los nuevos profesionales o la incorporación de novedosas técnicas por parte de otros ya curtidos no se hace con pacientes utilizados como conejillos de indias. Está remontando la saturación, ¿eh? Sí. En la aviación, los pilotos se entrenan mediante simuladores de vuelo para garantizar la seguridad de los pasajeros. Con esta visión, se crea el Hospital Virtual Valdecilla para facilitar que los profesionales, tanto médicos como enfermeras, no tengan que entrenarse ni aprender con pacientes. Vaya caso que hemos vivido, ¿no? ¿Cómo estáis? Siempre lo pasas, vamos, mal. He estado bastante nervioso en ese sentido porque además me ha recordado mucho a un caso que viví la semana pasada, también muy parecido. El Hospital Virtual de Valdecillas es uno más de los proyectos del Instituto de Biomedicina y Biotecnología surgido de la colaboración entre la Universidad de Cantabria, la Universidad Menéndez Pelayo, el Gobierno Regional y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Instituto busca ser un referente mundial en áreas de investigación como la neurobiología, los estudios genómicos, la inmunología o el cáncer. La captación de talentos es uno de sus objetivos. Uno de los aspectos que con seguridad el campus de excelencia va a potenciar es nuestra capacidad de atraer talentos, lo que podríamos llamar de fichar a investigadores de gran prestigio, porque precisamente el campus permite que varias instituciones se pongan de acuerdo y sumen recursos para ello. Reunión de un grupo de pequeños empresarios agroalimentarios del Valle de los Pedroches en el corazón de Sierra Morena. 300.000 hectáreas de cultivo con el cerdo ibérico como estrella. Junto a la cooperativa COVAP, líder del sector, estos empresarios han puesto en marcha programas de investigación que ahora incorporan el saber universitario. Los mohos del jamón ibérico, tan apreciados por los entendidos como rechazados en general fuera de España, permiten la variedad de puntos de vista. Ivesa, ubicada en Villanueva de Córdoba, es una de las empresas que se benefician de los procesos de investigación. Lo que se ha hecho por la investigación en nuestro país es extraordinario. Ahora, nos queda mucho para hacer. Y una de las cosas que nos queda para hacer es exactamente que ese conocimiento retorna a la sociedad, revierta a la sociedad generando bienestar. Yo suelo decir que no se trata de investigar para que el investigador tenga simplemente la satisfacción de lo que ha investigado o lo publique o haga su carrera personal, que eso también está bien, sino para que esa investigación mejore la sociedad, retorne en conocimiento y en bienestar a la sociedad. La excelencia internacional no es una distinción a priori, sino una conquista. En 2015 se sabrá qué universidades han trabajado adecuadamente y se han hecho acreedoras al título. Lo que está claro es que a día de hoy las facultades ya no son lo que fueron. Las aulas son el centro del saber universitario, pero la empresa, la sociedad en su conjunto, tienen mucho que decir. Es el signo de los tiempos. ¡Gracias!